Brindo por la verdad, la justicia y la razón, porque no existe opresión ni tanta desigualdad. Con coraje y dignidad, de este mal hay que salir. Vamos a reconstruir y con cimientos bien firmes para que jamás en Chile esto se vuelva a ocurrir. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! La de las aventuras mi vida perdió, ¿qué más querías? Mi vida entiende yo, mi dichosa. Me encuentro constantemente donde te tiene y nadie me responde. Y tú no vienes, me pregunto constante, ¿dónde me tienes? Y tú no vienes, mi alma, la alma es la ausencia, y por toda la tierra, vivo conciencia, sin ti prenda vida, triste es la vida. ¡Gracias!